En la oposición tenemos que competir por el cariño de la gente. Tenemos que mostrarle a la gente equipos, capacidad de liderazgo, para ver quién está más preparado el 11 de diciembre para gobernar la Argentina. Pero entendiendo que nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque acá todos tenemos que tener un solo objetivo, que es derrotar al fracaso de Macri para poner de pie a la Argentina. Gracias.